Un funcionario de la Policía Municipal de Paz Castillo fue asesinado de un disparo en la cara. El uniformado fue sorprendido por delincuentes mientras realizaba labores de patrullaje en los valles del Tui, Estado Miranda. Gustavo Gómez Morón nos cuenta más. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. El oficial de la Policía Municipal de Paz Castillo, Anthony Gutiérrez Mora, de 23 años, realizaba labores de patrullaje en compañía de otros dos funcionarios por la urbanización Nueva Virginia del sector Santa Lucía de los Valles del Tui, donde acudieron para atender un llamado de la comunidad que denunció un enfrentamiento entre bandas. Según información policial, los funcionarios avistaron a ocho sujetos. El oficial Gutiérrez bajó de la unidad de patrullaje y recibió un disparo en el rostro. Sus otros compañeros lo trasladaron de inmediato al centro médico Tui, donde falleció. Con la muerte del oficial Anthony Gutiérrez, asciende a 30 el número de funcionarios policiales activos que han sido asesinados por la delincuencia en la Gran Caracas y el estado Miranda en lo que va del año 2013. En otro suceso, un hombre falleció de un tiro en el costado cuando viajaba en una moto como parrillero por el barrio José Félix Rivas de Petare. Sus familiares denunciaron que funcionarios policiales les dispararon. Mi sobrino venía subiendo en una moto por el barrio y entonces venía un poco de policía, la policía de la Bolivariana venía bajando. Y él, claro, él como no estaba metido en problema, él se asustó, se tiró de la moto y salió corriendo. Entonces los policías se le fueron encima y él salió corriendo. Y le empezaron a zumbar tiro. Extraoficialmente se conoció con los primeros 10 días del mes de mayo. Han ingresado al menos 150 cuerpos a la medicatura forense de Bellomonte. En nuestro informe continúen con más de la emisión meridiana de su noticiero Benevisión.